wiii u game plays hola a todos que pasa zagales aquí estamos de nuevo con new super louis y you en jungla sirope jungla sirope sirope de carmelo sirope de chocolate sirope de fresa lo que queráis pero jungla sirope bueno en el en el anterior gameplay nos quedamos en este castillo ya habíamos visto que habíamos conseguido todas las monedas hasta ahora vale en jungla sirope tenemos todas hasta ahora y en archipiélago de almíbar de unas pasteleras y de esa bellotera también tenemos todas las monedas bueno esto va viento en popa se nos había abierto este caminito que va hacia abajo y es el que vamos a coger así que vamos para allá ahí va qué bonito bueno pues en jungla sirope estamos en la mansión embujada jejeje los juegos de palabra que se hacen para las fases es que me encantan bueno a ver qué tal se nos da tengo un traje de ardilla que espero no perder a ver si tengo suerte y no me matan ahí ya está él la musiquilla y ando por saco venga a ver poco a poco poco a poco perfecto ay dios mío esto qué es esto qué es esto qué es lo que es fantasmitas que vienen y que van ostras ostras vamos corriendo y listo evaristo bueno 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 de verdad no me imaginaba que una fase de los fantasmas se me está mal con las tres super monedas que más se puede pedir bueno vamos a ver casa de fantasmas lista ahí va se me ha abierto una cosa nueva hacia un mundo nuevo y qué bonito bueno como parece ser que ese mundo nuevo es otra zona pero claro yo quiero seguir en jungla sirope que donde estoy claro y entiendo que no se me ha abierto el camino hacia abajo porque cogí la salida secreta así que ahora voy a intentar bueno voy a intentar voy a tener que coger la salida normal que la salida normal pues no es otra que una de una puerta verde que salte sin querer pero bueno ya voy sin la presión de tener que coger las monedas hoy 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 y ahora está de aquí perfecto fenomenal y encima tampoco me han matado pero que más se puede pedir bueno vamos a ver nos montamos aquí y listo vale pues esta era la salida normal no la salida secreta así que ahora el camino se nos tendrá que abrir hacia abajo efectivamente bueno pues la mansión de los fantasmas la mansión embujada se nos bifurca en jungla sirope 4 y jungla sirope 5 caray bueno pues vamos a por la 4 bueno vamos a ver jungla sirope 4 y tuberías de impresión de que va esta la leche villu Jane hay v v v v no que has perdido el traje de ardilla. Y de momento no veo la primera moneda. Esta yo no sé por qué, pero me va a dar que hacer. Bueno, no pasa nada, la volvemos a intentar. Y en un momento dado siempre tengo la super P, que en una fase de este tipo suele venir bastante bien. Ok, fijaros, y encima he podido conseguir la flor de fuego. Vale, bueno, por lo menos ya sé dónde está la primera moneda. No pasa nada. Me viene fenomenal. Difícil, pero fenomenal. Venga, vamos de nuevo. Ostras, no vamos a ningún lado. Que no me acordaba de eso. Venga, despacito y con buena letra. Se va a cualquier sitio. La Zeta. Perfecto. Y ahora con la flor de fuego. Uy, 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 uy. En serio, no sé. Bueno, mirad, ahí está. La segunda super moneda. Uy, 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 me toca un poquito la moral. Bueno, creo que voy a recurrir a la super P, a la ardilla podrosa, P de Podrosa. Bueno, ahora voy a intentar que no me maten, porque todavía soy capaz de que me maten. Vale, una vida extra. Vale. Ok. Uy. Venga. Solamente me falta una moneda. No puede ser tan difícil que no. Que yo me cago en todo. Uy. No sé si tendrá que ser alguna tubería de esta. ¡Ostras! ¿Y cómo cojo esto? ¿Y cómo cojo eso? Que me lo expliquen, por favor. ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora qué hago? Eh... Uf. Sí, sí, cojo este ítem. Me voy a gastar todos los ítems en esta fase, pero es que no me queda más remedio. A ver, tuberías de impresión. Uy. No me lo puedo creer, ¿en serio? Esto no está pasando de verdad, ¿no? ¡Ay, Dios! ¿Qué hago? ¿Me voy a la otra fase? Voy a intentarlo, ¿no? El despertar de los rocomiros submarinos. Cágate, lorito. ¿Rocomiros y debajo del agua? No puede ser. Ah, no hay que retirarlo. ES. Lo refería a mi говорю. ¿Esto que es...? ¿Zona secreta? No me lo puedo creer Bueno, he acabado la fase Sin coger ni una sola moneda Vale, o sea Evidentemente Las monedas están debajo del agua Vale, pero por lo menos Ya se me ha abierto el paso Hacia esta zona En el caso de que no pueda pasarme La otra fase Pero yo no me quiero ir de aquí Dejándome la moneda por conseguir Esto no me vale Vale Vale, ya tenemos la primera Ahí va Esta partida, este gameplay Me va a salir más largo de lo normal Bueno, no pasa nada No pasa nada Absolutamente nada Vale, he detectado Que este rocomiro Llega un momento En que va un poco más lento Vale Vale Hace así rápido, rápido Pero va más lento Y puede salir Uy Vale Por aquí Tiene que haber algo ¿En serio? Me falta algo Vale Vale Quiere decir que por aquí Me puedo meter ¿No? Pues no No me puedo meter ¿Y dónde carajo Está la segunda moneda? Vale Se acabó el tiempo No me lo puedo creer Dios Se me ha metado el tiempo Qué barbaridad A ver Ahí va Y ahora hay fantasmitas por aquí Bueno Bueno Parece ser que no me han cogido Por lo menos De momento Voy a intentar Por lo menos Coger algún ítem Venga Venga Poco a poco A ver si tengo suerte Vida extra por dos Bueno Dos vidas extra Fenomenal Bueno Voy a ir Hacia el castillo ¿Vale? ¿Por qué? No me han pillado ¿Por qué? Porque es que si no No voy a terminar nunca Y tengo que terminar este gameplay A ver Esto que es Equilibrio Es consumo Cuidado Y esto es Ascenso en florucas Bueno Vamos a intentarlo Vale Ya sé de qué va esto Que va subiendo la marea ¿Veis? Vale Esto hay que ir rápido Como pocos Como con un cohete En el culo Venga Vamos a volver Intentar Por lo menos Ya sabemos De qué va la mecánica Así que Vamos corriendo Perfecto Venga Equilibrio Ahí No No Vale No ¿Y ahora qué? Muero Pues sí Pues muero Joder Es difícil Es difícil Bueno Creo que debería De intentar Dejar La bellota La bellota Sí Me ha matado Me ha quitado Mucho tiempo O sea Las monedas Estas No Se acabó Me meto por ahí No me arriesgo Ahí va Ahí va Y aquí hay más Vamos Ay 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 Uy Bueno Por lo menos ya sé que me falta la segunda moneda Sé cómo conseguirla Y dónde está ¿Vale? ¿Y rompo esto o no? No sé, pero una moneda Vaya No he podido conseguir tampoco la vida Bueno, no pasa nada Hemos pasado el nivel Como en otros gameplays En anteriores gameplays aprovecharé también Para conseguir todo lo que anteriormente No he podido conseguir Pero yo quiero Llegar al castillo y pasármelo Porque tengo que guardar Tengo que guardar la partida Cadena perpetua en el castillo de Iggy ¿Ha dicho? Vamos Vamos Vale No he calculado bien Bueno, estos son los castillos que me gustan En realidad Los castillos de lava Los castillos de lava para mi gusto Son los más divertidos Los que requieren de más pericia Y más control del personaje Uy, ahí va Uy, ahí va Uy, ahí va Ahí va Ahí va Dios Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido El vuelo El vuelo que hace Luigi Es muy largo Y derrapa hasta en el aire Y derrapa hasta en el aire Bueno, no pasa nada Ya le voy cogiendo el truquito No me lo puedo creer Me he quemado el culete Con el filillo de la lava Ay, Dios mío Me voy a volver loco Bueno Venga Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¡Ah! ¡Ostras! ¡Es la tercera moneda! Bueno, es la tercera moneda. Aquí abajo, seguro, seguro que puedo hacer algo. ¡Ah! ¡Pues no! ¡Morir! Es lo único que podría hacer ahí. Bueno, voy a intentar pasarme al monstruo para guardar porque, de verdad, esto se está alargando mucho. ¡Ahí va! ¡Qué grito, ¿no? Bueno, vamos para el barco de Iggy, que este sí es Iggy. Confundí el primer barco con Lemmy. ¡Uy! ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Y ahora qué? ¡Ostras! ¡Ay, la leche! ¡Ay, la leche! ¡Bájate, hombre! ¡Bájate! ¡Vale! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Creo que la llevo cruda. ¡No! ¡Ostras! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Este es difícil, eh! ¡Este me temo que va a ser difícil! ¡Pero no me puedo ir hasta que no lo mate! ¡Ahí va! ¡Que he perdido! ¡Ahí va! ¡Que lo he perdido todo! ¡No me lo puedo creer! ¡A que no me lo puedo creer! ¿Para qué quiero dos Zetas, por favor? No pasa nada Yo estoy tranquilo No me voy a alterar Vale 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 Qué cruel es el mundo Intentando coger una vida Voy y muero Ay dios Bueno Pues no he cogido la vida extra Pero como que me da igual Carallo Venga hombre Que me van a matar Me estoy poniendo nervioso De verdad Cadena perpetua Pues sí Cadena perpetua Eso parece Cadena perpetua Vale Y encima pierdo la vida La vida extra La vida extra La vida extra La vida extra Bien Pero no me voy a arriesgar Pero no me voy a arriesgar Yo necesito matar al monstruo Y salvar Por lo menos he llegado Por lo menos he llegado con flor de fuego Por lo menos son dos toques Bueno Vamos a ver Me hace la gracia Iggy Un gritito que pega Vale Vale Y voy intentando dispararle Guedas de fuego Uy Venga Iban dos El secreto Imagino que están Y no dejarlo Que se vaya otra vez Para el techo Ahí va Se me acaba Se me acaba Se me acaba Ahí se va Se me acaba el tiempo Ostras Dos bichos Listo Dios santo Que mal Lo he pasado En serio Me ha costado Bastante Bueno Pues ya he acabado con Iggy O por lo menos Eso parece Me toca Por favor Dime que me toca Guardar Sí Bien Bueno Ya habiendo guardado La partida No pasa nada No pasa nada No os preocupéis Vamos a repasar Qué es lo que nos queda Buf En jungla de sirope Me falta un montón Vale Jungla de sirope Me falta la fase 4, 5 y 6 Entera La 7 Me falta la segunda moneda El castillo La segunda moneda Ese es el barco Que hice al principio Y ahí me aparece Una nueva Ah vale Esa fase Ya sé dónde está Esa fase Si os acordáis Cuando hice el castillo De fantasmas Que hay arriba Después del mini castillo Se me abrió Una zona secreta Pues la fase Que tenía que hacer Ahí Es esa Bueno Pues no os preocupéis Eso yo lo voy a dejar Para el próximo gameplay Porque ya si no es esto Se va a alargar demasiado Y en el próximo gameplay Me voy a encargar De pasarme las fases Que no he conseguido Pasarme Y de coger las monedas Que me faltan Vale Bueno Pues si os ha gustado Si habéis disfrutado Si os habéis reído Si habéis sufrido Como yo Por favor Darle a like Agregar favoritos O compartir Si no os ha gustado Bueno En el próximo será Si me dejáis algún comentario Diciendo que os ha parecido Me parecerá Fenomenal Vale Bueno Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Suscríbete Venga hombre Que no te cuesta nada Si es gratis Hombre Dale a like Si hombre A la manita esa Con el dedo para arriba Compártelo En Facebook En Twitter Yo conozco Que te la gana Pero compártelo Suscríbete Si está por ahí el botón Dale a like Corre, corre Compártelo Que esto se acaba Suscríbete Ojo que presión Dale a like Ay déjame Compártelo Ay mira déjame Yo me largo Yo me largo Yo me largo Yo me largo Yo me largo